La Fiscalía confirma la detención de otros dos que faltaban y que son responsables también del asesinato del síndico Noé Ornelas. Se trata de dos criminales llamados el Chimbombín y o el Chiquillo y también apodado El Ganso por su posible relación en el homicidio del síndico allá en el municipio de Villajiménez. De acuerdo con los datos de prueba a las 6.30 de la tarde de el jueves el síndico, ah no perdón esto fue el día, el fin de semana, bueno el día en cita mejor dicho Noé Ornelas Sanguino se dirigía a sus parcelas a bordo de un autocompacto y al transitar sobre la carretera que conduce de este municipio hacia La Soledad fue sorprendido por los investigados y otras personas que desde una camioneta accionaron armas de fuego en contra del vehículo de este funcionario además de cerrarle al paso. Estos dos, el Chimbombín y el Ganso descendieron de la unidad y privaron de la vida a Noé Ornelas ocasionándole tres heridas por disparo de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Pues bueno este Noé fue llevado a unas parcelas ubicadas en el predio conocido como el Pozo 2 en las inmediaciones de la carretera La Soledad La Estancia en el mismo municipio lugar donde fue localizado el 27 de junio por lo que iniciaron actos de investigación en el desarrollo pues obtuvieron datos de prueba que permitieron la posible participación de estos dos delincuentes criminales quienes el pasado lunes fueron detenidos por la policía de Michoacán por delitos del orden federal pero ya está confirmado y que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la República. Además solicitaron la orden de aprehensión ante el juez de control misma que ya fue obsequiada y en las próximas horas cuando se realice la audiencia en la Fiscalía en apego al Código Nacional de Procedimientos Penales pues habrá la imputación para que se resuelva su situación jurídica. Pues bueno ahora sí reaccionaron los del mal gobierno ojalá y así fueran los demás casos compas porque nada más a donde les conviene y obviamente porque pues parece ser que todavía sigue teniendo muchas influencias el narco PRD en este tipo de cosas. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, estos dos criminales no se sabe de qué grupo criminal son. No han mencionado si son Viagra, si son Cartel Jalisco, si son familia michoacana, templarios, etcétera, etcétera de los que existen allá en Michoacán. Lo que tenemos por datos de manera extraoficial es que hay dos grupos, los Viagras o Cárteles Unidos y gente del Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, también se rumoraba que estaban gente de la familia michoacana, pero eso no ha sido confirmado, solamente los dos, pero falta confirmar de qué grupo criminal son porque pues hay que saber quiénes son los que están ahí para que los vayan a desarticular y si no, pues lo tienen que hacer a fuerzas. Llámese como se llamen, pero bueno, ahí está lo que dice la Fiscalía.